Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Contraataque. Hoy vamos a hacer la predicción de la fecha número 6 de la Superliga Argentina. Como siempre decimos antes de empezar todos nuestros videos de predicciones, el fútbol es un deporte tan hermoso que nunca se sabe lo que va a pasar, pero vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Antes que nada te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. El primer partido de la fecha será el de Lanús vs Unión. El Granate viene a vencer por 3 a 1 a Gimnasia de la Plata y tiene un gran presente tanto en el torneo como en la Copa Libertadores, donde va a estar enfrentando a River Plate en poco más de una semana por este torneo continental. Sin embargo, su rival será Unión, el sorprendente Unión que hoy en día está tercero en el campeonato solo por debajo de River y Boca. Hay una particularidad con Unión, que es que la fecha número 6 va a jugar su cuarto partido como visitante y tan solo disputó 2 como local. Pero en los 3 partidos previos como visitante obtuvo 1 victoria y 2 empates, por lo que hoy es uno de los invictos del torneo. Lanús tiene un gran presente, Unión es uno de los invictos del torneo. Con la tibieza que a nosotros nos caracteriza, decimos que este partido va a terminar empatado. El próximo partido será el de San Lorenzo vs Defensa y Justicia en el nuevo gasómetro. El ciclón confirmó a su detente lino, el Papa viajó hasta diciembre y muy posiblemente el año que viene se va a hacer de los servicios de Miguel Almirón, que va a quedar libre en Lanús. San Lorenzo durante la semana sufrió una pésima noticia, que fue la lesión de Bautista Merlini. Rotura de ligamentos cruzados que lo va a tener afuera de la cancha por al menos 6 meses. La misma lesión que sufrió Franco Musis y que lo va a tener por el mismo tiempo en inactividad. San Lorenzo está séptimo en el torneo y se enfrenta a un Defensa y Justicia que tiene la segunda valla más vencida de todo el torneo. Sin embargo, San Lorenzo solamente tiene 5 goles en 5 partidos jugados, por lo que le cuesta mucho convertir. Pero para nosotros, este partido va a ser victoria de San Lorenzo de Almagro. El sábado arrancamos con Colón vs. Temperley. El sabalero viene a igualar como visitante 0-0 frente a San Lorenzo de Almagro y Temperley por su parte viene de caer por goleada frente a estudiantes como local. Por eso para nosotros, este partido va a terminar con victorias para Colón. A la misma hora, Rosario Central va a recibir a Argentinos Juniors. El canalla no levanta cabeza y no le encuentra a la vuelta a su pésimo andar, que lo llevó a ser uno de los últimos de este torneo. El bicho, por su parte, tiene un andar más regular, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Para nosotros, este partido también va a terminar empatado. Más tarde, estudiantes recibe a Banfield en La Plata. El pincha se acomodó un poco en el torneo con la goleada en el sur frente a Temperley. Sin embargo, perdió dos de sus tres partidos como local. Banfield es uno de los animadores del torneo, pero a la fecha pasada sufrió una sorprendente derrota de local frente a Arsenal. Aún así, para nosotros, el ganador de este encuentro será Banfield. Luego, Vélez recibe a Newell's. Ambos equipos son de un andar muy irregular en el torneo. Vélez viene de caer frente a Independiente en Avellaneda. Newell's viene de igualar 0 a 0 frente a Bode Cruz como local. Para nosotros, este partido va a terminar empatado. El sábado, cierran la jornada Racing vs Tigre. La academia no logra levantar cabeza y tiene solo una victoria en el torneo, muchas dudas y un detén a cuerda floja. Lo de Tigre es peor. Aún no ganó en el torneo, pero viene de rescatar un empate valiosísimo como local frente al River. Para nosotros, el ganador de este partido será Racing. El domingo, bien temprano, se enfrentan Chacarita e Independiente en San Martín. El funebrero aún no conoce la victoria en el campeonato y hoy en día es el anteúltimo del torneo. Independiente, Independiente por su parte, sumó solo un punto en sus dos partidos jugados como visitante y aún extraña la partida de Manuel Rigoni al 6. Para nosotros, el Independiente de Ariel Holland va a aprovecharse de su débil rival y se va a quedar con los tres puntos. Luego, Bode Cruz recibirá en Mendoza a Gimnasia de la Plata. El tomba está en mitad de tabla, pero ganó sus dos partidos como local. El Lobo Platense tiene la valla más goleada del campeonato, pero su única victoria fue como visitante. Para nosotros, Bode Cruz seguirá con puntaje ideal como local y se va a quedar con los tres puntos frente a Gimnasia. A las 16.05 es el turno del Clásico Cordobés, uno de los clásicos más hermosos de todo el país, que lamentablemente en la última vez que Belgrano hizo como local se manchó de sangre cuando los hinchas del Pirata asesinaron a otro hincha Belgrano confundiéndolo con uno de talleres en el Estadio Kempes. Esta vez, Belgrano jugará en el Gigante del Verde y viene de sufrir una durísima deliminación por Copa Argentina frente a Atlanta, un equipo de la B Metropolitana. Su DT, el Gallego Méndez, quedó en la cuerda floja. La T, por su parte, es uno de los animadores del torneo y actualmente está cuarto en el campeonato. Por eso, para nosotros, Talleres va a ser el vencedor del Clásico Cordobés y lo va a festejar a puro Cuarteto y Fernet. Más tarde, River recibe Atlético de Tucumán. El Millonario es el único equipo que pelea en los tres frentes. La semana que viene enfrentará a Atlanta por Copa Argentina y la semana que le sigue a ESA va a enfrentar a La Luz en las semifinales de la Copa Libertadores. Por eso, Gallardo tiene que regular las energías y guardar a algunos jugadores. Para este partido va a recuperar a Enzo Pérez, quien tuvo una gran actuación en la doble fecha de eliminatorias con la selección argentina. Por el lado, el Decano es un equipo totalmente diferente cuando juega visitante que al que lo hace como local. Por eso, para nosotros, el vencedor de este partido será River Plate. El último partido del domingo será el de Patronato vs Boca. El Patrón es una de las sorpresas del torneo y actualmente cuenta con nueve puntos y ganó sus dos partidos que jugó como local. El Ceneise, por su parte, es el único puntero del campeonato y tiene puntaje ideal. Para esta fecha recuperarán a Anistán Nández, quien fue citado a la selección de Uruguay, a Darío Benedetto, citado a la selección de Argentina, y a los colombianos Wilmar Barrio, Frank Fabra y Edwin Cardona. Sin embargo, este último no va a poder estar debido a la expulsión sufrida en la fecha anterior con Boca. Además, cuenta con la dura tarea de reemplazar a Fernando Gago, quien se rompió los ligamentos cruzados en la fecha de eliminatorias con Argentina, y la incertidumbre de saber si Paolo Golf llegará o no llegará para este partido. En caso de no llegar a su lugar será ocupado por Bergin. Aún así, nosotros creemos que Boca seguirá con puntaje ideal y será el ganador de este partido. El lunes es el turno de Olimpo y Huracán. El aurinero actualmente está último en el torneo y se complica muchísimo con el descenso. Viene de caer frente a Unión y va a recibir un Huracán que sacó 8 puntos de los últimos 12 en juego. Por eso, para nosotros, Huracán va a ser el vencedor de este partido. El último partido de la fecha será el de Arsenal frente a San Martín y de San Juan. Ambos equipos son de un andar muy irregular en el torneo, pero vienen de obtener 3 puntos claves en la lucha por el descenso. El santo sanjuanino viene de vencer a Rosario Central como local, mientras que Arsenal logró una impensada victoria frente a Banfield en el sur. Para nosotros, este partido va a terminar empatado. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y déjanos en los comentarios sobre los que te gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Además, te invitamos a que vos también participes y nos dejes tus propias predicciones o si coincidís con las que acabamos de brindar nosotros. Mi nombre es Cristian del Carril y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!